Hola, probablemente hayan notado que el video es bastante corto, eso se debe a que videos como este o el de Sandy a les pongo mucha edición, y solo me da para esto en una semana, además en esta ocasión le puse efectos de sonido. Ah mira que bien, pero donde esta la parte 2 de video ra-